Esta es una máxima en Primo Alitos y tía Ceci, si estás viendo esto, lo siento porque te intereses por esta vía. Este cabrón se me hace genial esta. El güey decía cuando estaba de vacaciones o algún día que estuviera en fin de semana, su mamá iba al súper. Cabe aclarar esto, hay gente a la que le mama ir al súper, hay gente a la que nos caga ir al súper. Yo odio ir al súper. Oye, mi hermana en una ocasión, íbamos llegando al súper, toda mi familia y yo. Yo molesto por venir del puto súper, porque no solo tienes que hacer el súper, tienes que luchar por lo que quieres del súper. O sea, tal vez me estoy viendo muy clase media baja, media, que fue lo que a mí me tocó experimentar. Yo crecí en la clase media baja y luego me tocó un poquito de la clase media. Entonces tienes que ir a luchar por lo que quieres. O sea, yo iba a ir como por mi Boeing. O sea, yo decía, yo tengo que ir por mi Boeing de mango. Es que si no voy, no. Y mi hermano compraba de fresa y nos decían, solo se pueden dos litros de Boeing. O sea que, entonces yo decía, fair enough, tú te tragas el de fresa y yo el de mango. ¿Ustedes creen que a mi hermano le importaba un carajo ese pacto? Claro que se mamaba el de fresa y luego el de mango. Pero yo iba como a luchar nada más por eso. O sea, ya sabes tu barrita de Yakult. ¿No? La que escondes en el refri, güey. Sí, sí, sí. En una de esas negociar la lechita Hershey's, que viene en paquete de tres. A ustedes ya les tocó individual. Esperamos, venían en un paquete de tres. Y el pinche paquete costaba como 20 pesos. Lo cual ahorita suena barato, pero en ese entonces era como, me van a mentar a mis papás. 20 pesos por tres lechitas, vete a la verga. Entonces iba yo a negociar eso. Regresamos del súper yo de negociar, ¿no? Así que conseguí unos de esos como jalapeños rellenos de Filadelfia empanizados. Conseguí comprar eso, ¿no? O sea, como que los convencí. Los convencí. Entonces ya venía orgulloso de mi compra, así que traigo aquí mis chiles Sheffrey. Que les decíamos Sheffrey. Porque eran la marca Chiles Sheffrey. Entonces traigo mis chiles Sheffrey. Y dije como, bueno, al menos logré traer mis chiles Sheffrey. Y se abre la puerta del elevador. Nos recibe mi hermana. Y nos ve con bolsas de súper. Y nos dice, ¿fueron al súper sin mí? ¿Sí? ¿Por qué no me avisaron? Y se puso a llorar. Y yo dije, ¿qué, güey? No mames, a mí, por favor. No me avisen cuando vayan al súper, güey. Entonces, el caso es que mi primo Alitos es de ese club. Le vale verga, no quiere ir al súper. Pero este huevón sí encargaba sus cosas. ¿Me puedo traer, por favor, dos chileritas de Yakult? Y se las cumplían al pinche Skunkleste. Y entonces el güey, el mierda me contaba. Perdón, perdóname por contar esto. Ya es otra época. Que en sus días libres llegaba su mamá del súper. Y escuchaba cómo llegaba la mamá del súper. Y gritaba como, ¿me ayudan a bajar del súper? ¿Me ayudan, por favor, a bajar del súper y a meterme a la cena? Y el cabrón se iba corriendo a la regadera. Claro. Se metía a bañar. Y entonces, cuando salía aquí, ¿qué pasó, ma? Ah, no te escuché. Perdón, estaba en la regadera. Tú dices que subí al súper sola, me vale verga. ¿Sabes qué, mamá? Mira. Pero yo creo que todos hicimos eso, ¿no? La huevonada de... Sí. Yo lo hice la semana pasada aquí. ¡Sí, es cierto! Todos se bajaron a... Y yo dije, tengo que ir al baño en este momento, yo creo. Y así ya salí, no estaba nada, todo recogidito. Yo pensé que ya no estaba nadie. Y de repente ya voy saliendo y sale domingo del baño. Y yo, ¿qué? Pensé que ya te habías bajado con ellos. Y me dice... Y sé cómo me hice pendejo para no ayudar a bajar las cosas. Cámara domingo. A ver.